Los ojos cerré y yo recordé Esa voz que ya no se encuentra más No puedo volver, quiero regresar Pero solo hay mucha oscuridad No puedo volver, quiero regresar No puedo volver, quiero regresar Pero solo hay mucha oscuridad Esa dulce melodía hoy Me pone a llorar No importa cuán doloroso es Seguiré, seguiré, continuar sin desesperación Incluso si pierdo, incluso si fallo Seguiré, viviendo no hay opción No importa cuán derrotado estés Hay alguien que proteger No importa cuán derrotado estés No importa cuán derrotado estés No importa cuán derrotado estés Hay alguien que proteger No importa cuán derrotado estés El destino que yo pude elegir Me prepararé y lo venceré Aunque herida esté Aunque herida esté Con la daña en los pies Miraré a través de este hilo en mí Esa dulce melodía Esa dulce melodía Me pone a llorar No importa cuán doloroso es Seguiré, seguiré, continuar sin desesperación Aun si hay dolor, aun si hay dolor Seguiré, de pie no hay opción No importa cuán derrotado estés No importa cuán derrotado estés Hay alguien que proteger Debo a alguien yo proteger Debo a alguien yo proteger De este video No olviden suscribirse y activar la campanita Para que les llegue la notificación Si te gustó el video No olvides darle like Y compartirlo con todas las personas que conozcas Me gustaría mandar un gran saludo Ya sabes que si quieres un saludo Me lo puedes poner aquí en los comentarios Y no olvides checar mis redes sociales Para que sepas que otros covers vendrán al canal Y puedas participar en distintas dinámicas Les mando un enorme saludo Un enorme abrazo y espero poder verlos en el próximo video Bye